Everybody Niños escuchen los gritos A los chicos A los chicos El malento El malento Niños palmas, palmas Palmas Hey, hey Everybody Everybody No, 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 no My wife No, no, no No, no, no Awesome, palmas Palmas, palmas Hey guys, you ready? Here we go Ya My wife Oh 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 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!